Vamos a moverte el cuechito Vamos, potencia, eh Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Salgo ¿Listo? Va Uno, dos, fuerte, fuerte Tres, cuatro, no retroceda Cinco, seis, siete, ocho, nueve Salgo Eso, no retroceda Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Salgo ¿Listo? Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Salgo ¿Vamos? Va Uno, dos, tres, no retrocedo, dale Cuatro, cinco, no andate, seis, siete, ocho, nueve Salgo ¿Vamos? Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Salgo Vamos, la última Dale, dale, la última ¿Vamos? Va ¿Vamos? Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dale, dale, siete, ocho, nueve Tiempo Hazlo Juego 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 Gracias.